Univisión Arkansas, estamos aquí para servir. Nuestra misión es informar y actualizar a la comunidad de todo lo que ocurre durante esta pandemia COVID-19. Síguenos a través de las redes sociales donde encontrarás toda la actualización acerca de COVID-19. No olvide que nuestro canal está disponible en alta definición sin costo alguno. Univisión Arkansas, su noticiero número uno en español para informarle todo sobre el COVID-19 en la región. Gracias.